Eso es un homenaje, un pequeño homenaje por el Día del Pastor, que fue el último domingo de agosto, pero bueno, Dios apareció este día y preparamos esta humilde sorpresa que les sea de mucha bendición. Gracias por la enseñanza, que Dios los fortalezca, ese es mi deseo y el nuestro. Y los lleve cada día más una doble corrupción de su Espíritu Santo, porque bueno, hay que seguir predicando las buenas nuevas y bueno, que el mundo lo necesita, ¿no? Así que ganar almas para Cristo y bueno, para el Reino de Dios. Así que les sea de bendición esta alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré, así dice nuestro Dios. Los que con lágrimas entraron, con nuevos hijos se darán. Los que con lágrimas entraron, lleno de costo volverán. Este Dios lo ha prometido, en la competencia entraron. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré. Así dice nuestro Dios. Serás burlado muchas veces, serás menos preciado, por causa de creer Dios. Y tu vida está anunciando, llevando a todas partes el mensaje de su amor. Y sabrás que a tu lado, tendrás que a Cristo amado, que jamás te dejará. Porque tú has trabajado, con Cristo a tu lado, que eres vencedor. Siendo como ha sido fiel, por causa de creer Dios. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré, así dice nuestro Dios. Siendo como ha sido fiel, así dice nuestro Dios. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré, así dice nuestro Dios. La yudad willen. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré. Siendo como ha sido fiel, sobre muchos me pondré. Capelán, fiel o poco ha sido bien, yo soy tuyo, te pondré, así dice nuestro amor. ¡Bravo, bravo! ¡Feliz día, pastor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Es una bendición para mí y para mi familia, para todos nosotros. ¡Amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermosa, como siempre! Gracias por mis zapatos, es una cosa alta. ¡Gloria a Dios! ¿Pongo acá? ¡Aleluya!